La exposición 11 de marzo recuerda a través de la fotografía, el video, el montaje y los recuerdos a las víctimas de los atentados terroristas perpetrados contra la red ferroviaria de Madrid el 11 de marzo de 2004. El Museo Nacional de Antropología con sede en Madrid exhibe hasta el próximo 22 de mayo la muestra del fotógrafo Eduardo Nave. En esta exposición se presentan fotografías y videos captados a lo largo de los diferentes trayectos de los trenes atacados hasta acabar en la céntrica estación de Atocha, a donde se dirigían y donde se cometió uno de los atentados. En los sucesos del 11 de marzo de 2004 murieron 192 personas y más de 2.000 resultaron heridas. La inauguración de esta exposición por parte del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz marca el inicio de varios actos por el 12 aniversario de la tragedia. A la narrativa de los terroristas que pretenden posificar a las víctimas, considerarlas en el mejor de los casos como un daño colateral de grado en su actuación, las víctimas del terrorismo son fundamentales. La sala del museo muestra también carteles con palabras de sentimientos y deseos que generaron esos atentados. Los carteles que se pegaron en las estaciones de tren, fotografías de cómo se vivieron aquellos momentos, principalmente de momentos de solidaridad. En tanto la fachada del museo se decoró con letras, las iniciales de las 192 víctimas que son las que reciben y despiden a los visitantes. Con información e imágenes de Carlos Mesa, Notimex.